12.30 minutos y a esta hora nos vamos en vivo y directo con información importante y en pleno desarrollo a la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos. Muchísimas gracias a los colegas en los estudios de Venezolana de Televisión del Consejo Nacional Electoral. Aquí se tiene prevista la firma de un acuerdo de garantías electorales entre el gobierno venezolano y la oposición. Este acuerdo tiene como objetivo el fortalecimiento de la democracia de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en nuestro país el próximo 22 de abril. Hasta la fecha, seis candidatos han formalizado su inscripción ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral. Entre ellos, Nicolás Maduro Moros, Francisco Osorio Visconti, Luis Alejandro Ratti, Reinaldo Quijada, Henry Falcón Fuente y Javier Bertucci. En las pantallas puede apreciarse el saludo entre Jorge Rodríguez, representante del gobierno, y los integrantes de la oposición venezolana. Nosotros estamos a la espera de la salida de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y el rector Luis Emilio Rondón, quienes tienen previsto encabezar esta firma de acuerdo acá en la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas. Para recapitular las condiciones en las que Venezuela ha llegado a este proceso electoral, debemos recordar que, por solicitud del constituyente Diosdado Cabello Rondón a la Asamblea Nacional Constituyente, se propuso adelantar las elecciones presidenciales y el Poder Electoral decidió que este adelanto se realizara el 22 de abril del presente año. Una vez publicada la fecha de la elección presidencial, se procedió a dar conocimiento público del cronograma por el cual se regirá esta elección. Y este cronograma implicó también la presentación del registro electoral definitivo, con el cual se está convocando a este proceso eleccionario de índole presidencial. 20.482.113 venezolanos han sido convocados a las urnas para participar de esta elección presidencial. Allí en las pantallas ustedes pueden apreciar los representantes de los partidos de oposición. Entre ellos está el secretario general del partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. También se cuenta con la presencia de Miguel Salazar, el secretario general del partido COPEI, el partido social cristiano COPEI. Y Luis Romero, quien es el secretario general de avanzada progresista, avanzada progresista por cierto, es el partido, el cual es presidido por el también candidato presidencial Henry Falcón Fuente. Nosotros seguimos a la espera de la llegada de los rectores del Poder Electoral, quienes se tiene previsto que vayan a encabezar esta actividad. Ya vemos en pantalla entonces cómo hacen acto de presencia los rectores Luis Emilio Rondón, Socorro Hernández, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Poder Electoral y la rectora Tania D'Amelio. Este acto cuenta con la presencia de Jorge Rodríguez Gómez, que es el representante del gobierno venezolano en este acuerdo que será firmado con la oposición venezolana. Como recordamos, el registro electoral que se presentó al país para la elección del próximo 22 de abril está constituido por 20.482.113 venezolanos y venezolanas, quienes están activos para votar en este proceso en el cual se elegirá a la máxima autoridad del país, al jefe de Estado y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que los ciudadanos extranjeros no están habilitados, según la norma venezolana, para votar en este proceso eleccionario del próximo 22 de abril. Ahí ustedes pueden apreciar también la presencia de múltiples medios de comunicación que se han acercado hasta acá, hasta el Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas. Esta actividad se tiene previsto la firma de un acuerdo de garantías electorales entre el gobierno venezolano y la oposición. En minutos vamos a conocer los ítems de este acuerdo. De inmediato vamos a escuchar el desarrollo de esta actividad. Seguidamente, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, queremos darle la bienvenida a las organizaciones con fines políticos, postulantes que hoy se encuentran aquí en representación de sus candidatos y de los factores políticos que representan. El Poder Electoral, sin duda alguna, celebra hoy la firma de este acuerdo de garantías electorales con el que estas organizaciones con fines políticos y sus candidatos se comprometen ante el país para que este proceso electoral contribuya con la participación y la tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos. Este acuerdo de garantías electorales se inscribe en la tradición política de nuestro pueblo que está ya muy arraigada, que es la de decidir nuestro destino en paz. Una vez más, con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes y representantes con las más amplias y plenas garantías electorales y garantías democráticas. El Consejo Electoral se comprometió a cumplir con los acuerdos de Santo Domingo y así lo hizo. Cuando anunciamos las elecciones y las convocamos el 7 de febrero, dijimos que ese documento de acuerdo lo incluiríamos en las garantías y en el cronograma electoral están ya incluidas. Hoy, con la misma obligación democrática, nos comprometemos con cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en este acuerdo, por estas organizaciones políticas y todas otras que pudieran firmar. Muchas gracias. Lectura del acuerdo de garantías electorales. Reunidos, gobierno y oposición coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos que generen avances efectivos en la situación actual de Venezuela. Los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, afirmar el Estado de Derecho Constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación como fundamento para la convivencia democrática nacional. El desarrollo de los puntos de este acuerdo estará sujeto al cumplimiento recíproco de todos los compromisos adquiridos. En materia electoral, se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la República, de consejos legislativos estadales y de consejos municipales, en la segunda quincena del mes de mayo de 2018. En este sentido, las partes acuerdan las siguientes garantías del proceso electoral. Gobierno y oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas. En este sentido, de manera inmediata, se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirán con el Secretario General de Naciones Unidas a los efectos de la organización de la citada misión de acompañamiento y observación electoral. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados. A la fecha de la convocatoria de las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para el conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados, en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del poder electoral. Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor de 200 metros del centro de votación. Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo de 2018. En el tiempo en que dure la campaña electoral, el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión. Los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que los apoyan realizarán, cada uno por separado, reuniones de coordinación con los mandos del Plan República comisionados para tal fin, con el objeto de garantizar la seguridad y el libre tránsito para los candidatos y los partidos, los equipos que los acompañan. Se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que lo acompañan. Se establecerá, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el cronograma, con lapsos prudenciales para los comicios de Consejo Legislativo Estadal y Consejos Municipales, Caracas, 1 de marzo de 2018. Seguidamente, se procede a la firma del acuerdo. Por parte de la Organización Política Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, Secretario General de dicho partido. Escuchaban entonces ustedes todos los ítems que tiene este acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición. En batalla aprecian al representante del Partido Avanzada Progresista, Luis Romero, quien es el Secretario General de la Organización, a la cual pertenece el también candidato presidencial, Henry Falcón Fuente. Allí pueden ustedes entonces apreciar en detalle, a través de las cámaras de venezolana de televisión, la firma de este acuerdo que tiene como objetivo la afirmación de las garantías democráticas de Venezuela. También se afirma el Estado de Derecho. Y en este acuerdo ha quedado también plasmado entre el gobierno y la oposición el rechazo a la violencia como herramienta política. También contempla este acuerdo la equidad en el acceso a los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales. De igual manera, se propone correr, un importantísimo este acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición, se propone correr la fecha de las elecciones. El más Felipe Mujica, Secretario General. Para la segunda quincena del mes de mayo. Allí pueden apreciar al Secretario General del Movimiento al Socialismo, más Felipe Mujica, quien estampa su rúbrica en el acuerdo que ya ha sido leído. Otro de los acuerdos que han sido alcanzados a través de este documento suscrito entre gobierno y oposición expone que se incluyan las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, legisladores estadales, es decir, aquellos diputados regionales pertenecientes a los consejos legislativos estadales y también en esa misma elección se elija los consejos municipales, los integrantes de los consejos municipales. Vemos entonces la presencia de Miguel Salazar, el Secretario General del Partido Social, Cristiano Copey, suscribiendo toda esta serie de acuerdo que tienen. Repetimos, como objetivo la afirmación de las garantías democráticas de Venezuela, afirmar el Estado de Derecho y también rechazar la violencia como herramienta política. De igual manera, dentro de este acuerdo se contempla que se designará una comisión paritaria de las partes para reunirse con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el actual Secretario General, Antonio Guterres. También se contempla que los centros electorales sean reinstalados en sus lugares originales. El candidato Nicolás Maduro Moros. Ahí apreciamos entonces a Jorge Rodríguez Gómez, representante del gobierno venezolano, estampando su firma en este acuerdo logrado con la oposición venezolana el día de hoy, en esta fecha histórica para la democracia venezolana. Un acuerdo que se firma en presencia de todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales. Pueden apreciar entonces el gesto de acercamiento de Jorge Rodríguez Gómez con los representantes de la oposición venezolana. Este acuerdo también... Escuchemos palabras entonces de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Hasta el momento tenemos el lapso de postulaciones, cierra en el día de hoy. Hasta el momento tenemos 25 postulaciones que corresponden 14 organizaciones con fines políticos, un grupo de electores y electoras, y 10 iniciativas propias. El Consejo Nacional Electoral en el día de ayer aprobó realizar mañana un gran evento nacional que hemos llamado Diálogo de las Garantías Electorales. Y en este momento estamos convocando e invitando a las organizaciones con fines políticos que tienen, que han postulado y a sus respectivos candidatos para que asistan mañana a las 11 de la mañana para participar en este evento. Las organizaciones con fines políticos son las siguientes. Partido Socialista Unido de Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Movimiento Somos Venezuela, Partido Hora, Partido Comunista de Venezuela, Partido Podemos, Partido Patria para Todos, Movimiento para un Cambio, Tupamaro y UPB, que postularon al candidato Nicolás Maduro Moros, que están invitados para asistir mañana a este evento de diálogo de las garantías electorales. El Partido Alianza Progresista, COPEI, más que postularon al candidato Henry Falcón, también está invitado y convocado para que asista mañana a este evento. El Partido UPP 89, que postuló al candidato Reinaldo Quijada, también es convocado para este evento de mañana. El Grupo de Electores y Electoras, el Cambio, que postuló Javier Bertucci, también ha sido convocado e invitado para que asista al evento de mañana, que hemos llamado Diálogo de las Garantías Electorales. Estas cuatro candidaturas, con todas estas postulaciones, han sido ya cumpliendo, revisado el expediente, y cumpliendo con todos los requisitos de ley, estas cuatro postulaciones han sido admitidas. En el día de hoy seguiremos revisando las postulaciones por iniciativa propia, estas diez postulaciones por iniciativa propia, y aquellas postulaciones que cumplan con todos los requisitos de ley, los haremos saber y le haremos también esa convocatoria. Debemos esperar para revisar todos que cumplan con todos los requisitos. Hasta el momento tienen el estatus de admitidas. Así que invitamos a este importantísimo evento para mañana a las organizaciones postulantes y a los candidatos que han postulado. Aquellas organizaciones con fines políticos que no tienen candidatos, que no han postulado, no participarán en este evento. Muchísimas gracias. Se les anuncia que ha culminado el acuerdo de garantías electorales. A las 11 de la mañana. Vamos a discutirla en este momento. Tengan todas y todos. Escuchamos entonces a la rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta de este poder, Tibisay Lucena, explicando que el día de mañana está convocado un diálogo de las garantías electorales. Están convocadas todas las organizaciones que han postulado candidatos a este proceso y de igual manera los candidatos que han inscrito su nombre para esta contienda electoral. Nosotros seguimos apreciando en pantalla a los rectores del Consejo Nacional Electoral que ya se disponen a retirarse de este espacio dispuesto para la firma de este acuerdo. Dentro de los objetivos de este acuerdo, nosotros pudimos observar que se tiene previsto la afirmación de las garantías democráticas de Venezuela, afirmar el Estado de Derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana. De igual manera, el rechazo a la violencia como una forma de hacer política. De la misma manera, se ha propuesto entonces correr la fecha de las elecciones presidenciales para la segunda quincena del mes de mayo y que en esta se incluyan también las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela del Poder Legislativo e incluir también la elección de los legisladores estadales y los consejos municipales, la renovación de los consejos municipales con la elección de los concejales. El gobierno y la oposición venezolana tienen previsto solicitar entonces al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el nombramiento de una delegación calificada y de alto nivel para el acompañamiento y observación del proceso electoral venezolano. De igual manera, se designará una comisión paritaria de las partes tanto de gobierno como de oposición para que se reúnan entonces con el secretario general de las Naciones Unidas y hacer este petitorio que ha sido acordado el día de hoy.